Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de nuestra directora, la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Perspectiva de Género y su Incidencia en el Derecho Laboral, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en incorporación de la perspectiva de género. El concepto de género hace referencia a una construcción social que parte de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres e inciden los órdenes institucionales y las estructuras socioculturales a partir de concepciones y estereotipos frente a los roles que unos y otros desempeñan en la vida cotidiana y acaban por generar brechas por la falta de reconocimiento del individuo desde sus mismas diferencias. Estos sesgos se han manifestado de igual forma en el ámbito laboral. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar la incidencia de la incorporación de la perspectiva de género en el derecho laboral, analizando conceptos pertinentes para su aplicación en procura del derecho a la igualdad y no discriminación. La participación de la mujer en el plano laboral en condiciones equitativas, garantizando así sus derechos e igualmente los mecanismos para su protección judicial. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Margarita María Carmona Álvarez, abogada de la Universidad de Antioquia, especialista en derecho laboral y seguridad social de la Universidad Pontificia Bolivariana, en derecho del trabajo de la Universidad de Salamanca en España, magíster en derecho procesal de la Universidad de Medellín. Ha sido funcionaria judicial por más de 35 años, igualmente se desempeñó como juez 20 laboral del circuito de Medellín, piloto de la oralidad, docente en pregrado y posgrado en diferentes instituciones educativas del país, es formadora de la escuela judicial y actualmente es integrante del colegio de jueces y fiscales de Antioquia y hace parte de su junta directiva. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctora Margarita María Carmona, es un gusto tenerla con nosotros hoy. Bienvenida tiene el uso de la palabra. Buenos días a todos y todas. Yo doy mi agradecimiento cordial a todo el grupo de trabajo integrado por la doctora María Lucero Novoa, directora de la escuela judicial Rodríguez Arabonilla. Extiendo mi saludo muy especial a la doctora Lorestela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los servidores y servidoras de la rama y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Como el tema lo ha indicado, vamos a hablar de perspectiva de género en un ambiente de nuestras decisiones judiciales y para ello lo vamos a sustentar con algunos apoyos realizados para el día de hoy. En la perspectiva de género y de incidencia en el derecho laboral, no valga decir que una sociedad que mide con el mismo rasero a los desiguales genera más desigualdades. Es allí donde está nuestra primera obligación como jueces. Pero no obstante, vamos a iniciar el tema indicando que en muchas partes del mundo la igualdad que ha evolucionado desde lo político hacia lo real, exigiendo resultados, hacer el principio de igualdad como real y permite eliminar toda forma de neutralidad, adoptando enfoques constitucionales como lo prevé nuestra Carta Política, removiendo obstáculos y dificultades que integre la perspectiva de género como criterio de referencia en todos los casos que se involucran. Este estudio realizado hoy aportará un poquito de información teórica y práctica con la impartición de justicia con perspectiva de género en cumplimiento de nuestra obligación legal y constitucional. Y dando cumplimiento a los estándares jurídicos internacionales y constitucionales para evitar un derecho discriminatorio. Juzgar entonces como un mandato legal imperativo y que vincula a todos los órganos judiciales, como lo veremos más adelante, que estamos sometidos al imperio de la ley en cada decisión que ésta. Juzgar con perspectiva de género garantiza la igualdad de género, garantiza la transversalidad de género, elimina cualquier forma de discriminación directa o indirecta e igualmente sublima en forma inmediata o elimina la subordinación de género como un estereótipo. Luego de esta introducción vamos a entender que es la justicia con perspectiva de género. ¿Por qué? ¿Qué haría de ser iguales a los hombres blancos para tener ellos lo que tienen si para ellos tenerlos los hombres blancos no deben ser iguales a nadie? Luego de esta máxima vamos a entrar entonces en la justicia. La justicia con perspectiva de género no es un concepto nuevo o surgido de una especie de moda judicial. Es traducido como una perspectiva de género desde una obligación generada en decisiones de la Organización de las Naciones Unidas que entre el año 1975 y 1995 reunidas en las ciudades de México, Copenhague, Nairobi y China han surgido convenciones donde han concluido que la igualdad de mujeres y sus condiciones al desarrollo de la paz de todas las naciones se convierte en el tema central. Como resultado entonces de ese concepto surge el de la perspectiva de género consolidado en la Conferencia de Beijing en el año 1995. Vamos a ver en nuestro apoyo de dónde la primera vez que se aborda este concepto de género y en la de violencia contra las naciones como una vulnerabilidad de los derechos humanos. En este contexto se introduce entonces el concepto de perspectiva de género como una herramienta inclusiva en los intereses de las mujeres en la idea del desarrollo para contrarrestar las políticas como neutrales que venían a consolidar la desigualdad de género existente. En la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer, realizada en Beijing, como ya se dijo, en el año 1995, en ese marco, punto de inflexión sobre la Agenda Mundial de Igualdad de Género y que como consecuencia surge la Declaración de la Acción de Beijing, adopta formas unánimes y obligatoria en Colombia por adopción ya dentro de nuestro ordenamiento interno. Además de 189 países. Revisando entonces nuestra plataforma o colaboración en las decisiones adoptadas, la perspectiva de género también se ha integrado en las políticas de los ordenamientos internos de los países. Luego vamos a analizar un poco más las mismas. Ese compromiso que he revisado desde las cartas políticas adoptadas por Colombia y demás, evita la marginalización y todos los recursos y conocimientos que se tengan de la mujer. En el ámbito judicial, como bien lo dicen nuestras perspectivas de nuestro sustento, y como se ha mostrado desde la conferencia bienal, celebrada en Buenos Aires, con cerca de mil juzgadoras asistentes de más de 78 países del mundo, en el año 2018 concluyeron comillas la justicia con perspectiva de género lleva ya años caminando por distintos sistemas de justicia, aunque eso sí a distintas velocidades dependiendo del hemisferio y del país. De acuerdo con este texto, voy a hacer un pequeño referente de derechos internacionales. En México cuenta con el protocolo para juzgar con perspectiva de género promovido por la Suprema Corte de la Nación desde el año 2013. En Colombia, nuestra Corte Constitucional ha protegido en especial la igualdad de género y ha dicho en diversas sentencias, aplicando este tema de perspectiva de género y dando un ejemplo reciente, la T-338 del año 2018, que en materia de género y para proteger a la violencia intrafamiliar, se ordena y se insta al Consejo Superior de la Judicatura a promover capacitaciones como la que hoy estamos teniendo, hacemos la en el video, sobre perspectiva de género para la jurisdicción de familia y que a pesar de ello, las ingresas de casos de violencia contra la mujer continúan siendo altas según se evidencia en los fundamentos jurídicos. Y por esta razón, se han generado por la Escuela Judicial Rodríguez Aragón y la Comisión de Género de la Rama Judicial a la que he pertenecido, con el fin de restablecer este marco interpretativo en la perspectiva de género, unas capacitaciones reales y efectivas que reconfiguren los patrones culturales y estereotipos de género a los que hemos visto abocados y discriminados. En un tercer punto, en la Argentina, se ha establecido igualmente un observatorio de sentencias con perspectiva de género conectado a la oficina de la mujer vinculada al Tribunal Supremo de ese país. En el país de Perú, donde tuvo igualmente oportunidad de estudiar sus normas, la Corte Suprema de allí ha promovido y establecido criterios para que los jueces y jueces sigan el cumplimiento de los casos de feminicidio al impartir la justicia. De otro lado, en el sudeste asiático, los jueces y las jueces de la zona se reunieron en la Comisión Especial de la ONU de Mujeres para discutir sobre el acceso a las mujeres a la justicia y el resultado fue la adopción de guiones correspondientes. Y las estadísticas sobre las brechas de género están ahí y siguen estando. Y han mostrado dificultades que tienen las mujeres para desarrollar plenamente la igualdad en condiciones en todo el mundo. Son estudios realizados por la ONU, por las Naciones Unidas en materia de de droga y delito, donde casi el 50% de las mujeres mueren a manos de miembros de sus familias o de sus parejas. el común feminicidio el que no estoy hoy en condiciones de conversar es un llamado peligro para la mujer en su hogar. Es el desarrollo de ese peligro al que se ve abocada la mujer en su hogar. Lugar más peligroso para la mujer que no es el su hogar. En distintas fundaciones europeas de abogacía llamada Trauau especialmente constituidas por abogados y jueces han creado o hay si estudios mejor para proteger esa violencia de género contra la mujer. y concluyendo que es un alias al que nos vemos abocada el 90% de las mujeres. Estos resultados documentales han concluido que una de tres mujeres han experimentado violencias físicas o sexuales desde tempranas edades por miembros de su comunidad o de su familia. desarrollando el primer tema y concluyendo que la CEDAW la convención quiso concluir que la eliminación de todas las formas de discriminación para la mujer desde el año 1979 se define con la discriminación de la mujer en el siguiente fenómeno. Comisos. A efectos de la convención la expresión discriminación sobre la mujer denota toda distinción exclusión o restricción basada en el sexo o que tenga que por objeto o resultado menoscabado anular el reconocimiento o ejercicio de la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer y los derechos humanos las libertades fundamentales en la esfera política económica social cultural civil o el partido la diferención entonces internacional de discriminación de género no exige que se trate la mujer como un hombre porque las mujeres no somos hombres imperfectos debemos tener un concepto debe existir un concepto de impartirse y tratamiento igual a la mujer con ese concepto o eliminación de ese concepto o forma de discriminar a la mujer y de darle un término específico la igualdad entonces no es una equiparación matemática ni homogénea entre los sexos exige una igualdad formal entendiendo género en el campo ámbito como lo ha entendido la corte constitucional colombiana desde la sentencia C 862 del año 2008 comillas debe operar desde una perspectiva material estableciendo tratos iguales en situaciones iguales y tratos diferentes entre supuestos disímiles e incluso medidas distintas en beneficio de los grupos aunque después de una perspectiva son iguales desde otro requiera mejor tratamiento por parte de esto las discriminaciones desde principios del siglo XX hay muchas que se han adoptado en todos los tiempos buscando la igualdad jurídica y operando en una forma sutil mediante la protección de tipologías y estereotipos o roles de seno estos estereotipos son elementos cognitivos y racionales que vemos no son verdades absolutas es una imagen de un guión ordenado que determina que debemos reconocer como están los esquemas estereotípicos condicionan a las actividades y a los comportamientos la emancipación de las mujeres que ha quedado condicionada inmiserablemente a la eliminación de todos los estereotipos y que adoban todos los roles de los que ya hemos entendido muchas veces la mujer provocadora su forma de vestir la utilización de medios o modas provocadoras han llegado a indicar que es un estereotipo que ha provocado que esa mujer sea vulnerada violada además todos los tribunales al ambiente mundial han protegido ese ámbito jurídico y es un deber del juez que al que está sometido ese caso respectivo buscar con perspectiva de género de allí que nace la literalidad que es buscar con perspectiva de género cuando preparé mi conferencia pues me apoyé en el sustento y definición del diccionario normativo de la Real Academia Española cuando define que es justicia que es perspectiva que es género pero finalmente puedo definirlo como y que estaría más acercado a lo que trae la Real Academia de la Lengua como un concepto de justicia equitativa que existe un análisis global contextualizado del conflicto jurídico conforme al principio pro persona que lo eleva a derecho fundamental que es creo como un criterio herdenéctico en la interpretación y aplicación del derecho que garantice la mayor protección de los derechos humanos de la vida desde este ámbito entonces la juzgatura para juzgar con perspectiva de género debe definir esa metodología que ya está definida mejor y ha de analizar en cada caso en cuestión religiosa desplegando en el caso en que se ha involucrado las relaciones de poder asimétrico o patrones estereotipos de género que exige la integración del físico de igualdad y la interpretación de la aplicación del ordenamiento jurídico buscando entonces soluciones equitativas ante una situación de desigual y la transversalización de la consolidación como una herramienta novedosa que transforma la sociedad hasta aquí nos vamos acercando a ese concepto desde un punto de vista literal y finalista hasta encontrar la metodología ¿qué significa entonces juzgar con perspectiva de género? primero no es una opción es un mandato lo dice nuestra carta política y lo vienen todas las normas internacionales adoptadas en Colombia la diferencia sexual jurídicamente relevante en casos solamente sospechosos de opresión y subordinación social de la mujer es decir hablemos del derecho laboral serían tales impuestos ante la justicia que debe actuar integrando la perspectiva de género en el ejercicio argumentativo como equilibrador de situaciones asimétricas únicamente de género actuando como promotor de ese cambio social en la transformación de los patrones de conducto en los que incide mayormente la subordinación laboral integrando entonces ese principio de igualdad en la interpretación de la aplicación de las normas jurídicas hay que concluirse que la igualdad del trato y de oportunidades entre hombres y mujeres es un principio informador del ordenamiento jurídico y como tal debe integrarse y ha de observarse en la aplicación de total el ordenamiento jurídico a la luz del mandato constitucional y la remoción de todos los obstáculos que impiden estas dificultades ningún órgano judicial puede ignorar la dimensión o limitarse a valorar con exclusión una conducta aislada de este tema la diferencia de trato no tiene un término abstracto o una justificación objetiva y razonable sino que ha de estructurarse un análisis atendiendo las circunstancias concluidas el derecho a la igualdad y el acceso a la justicia que son nuestros principios imperativos del derecho devienen igualmente del derecho internacional y de las normas supra legales involucrados en la convención de Viena en los tratados ratificados por Colombia y demás y debe concluirse que es una norma imperativa el derecho aceptada y reconocida por la comunidad nacional y que para juzgar quedan especialmente vinculados a que ambos los derechos se traduzcan en la realidad política que nos aboca un tercer punto de nuestra conferencia es la perspectiva de género en cumplimiento de lo preceptuado por el comité de la CEDAW en el que ha concluido que la eliminación de la discriminación contra la mujer está en manos de una protección especial de 23 expertos o expertos que supervisan la aplicación de esta convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer en los países que lo hemos adherido y que hacen parte del protocolo de la CEDAW país que entonces adoptó la obligación de presentar ante ese comité un informe periódico relativo a las aplicaciones de los derechos amparados en la citada convención el comité en sus reuniones examina entonces los informes y formula para cada estado sus recomendaciones en forma de observaciones de conformidad con el protocolo facultativo de la convención recibe comunicaciones e inicia investigaciones y formula recomendaciones como lo hacen en ese contexto y partiendo entonces es una protección adicional al citado caso de la CEDAW cuando concluimos como composiciones en el ámbito político aún sean desde se vienen observando desde el año desde desde toda la vida la mujer traigo como material igualmente de de diálogo que voy a resaltar las cinco sentencias emitidas por la corte constitucional colombiana como clave para la protección de los derechos de la muerte en reciente celebración del día conmemoración del día internacional de la muerte la corte constitucional recordó estas decisiones que hoy resalto la primera sobre el acoso sexual en el caso de Mónica Godoy en la sentencia T 231 del año 2018 donde la corte falló a favor de Mónica Godoy una docente de 44 años que fue despedida por denunciar casos de acoso sexual y laboral en la universidad de Ibagué en el año 2017 y propuso en la directiva de la universidad de Ibagué realizar un diplomado en temas de igualdad de género recibir solicitudes de integrantes de la alcaldía y diversos estudiantes de la ciudad entre otros interesados en el tema hacer cosas y que cuando finalizaran sus sesiones varios asistentes debían contarle a Mónica Godoy cómo habían sido abusados sexualmente o acosados laboral en septiembre de ese año Godoy presenta una tutela apelando a sus derechos y a su libertad de expresión por el libre desarrollo de la personalidad a no ser discriminada por opiniones políticas de filosofía y acudiendo al leído proceso y a una protección especial de su derecho como trabajador después de casi diez meses de espera y de librar esta batalla legal que en la primera instancia no fue favorable y para julio la corte constitucional ordenó el reintegro a la universidad de Bagué a la que trabaja guardando el protocolo de atención de las víctimas y demás un segundo caso que se ha llamado la solidaridad entre mujeres y empleadas domésticas que viene de la TEN 243 del año 2018 en la que se hace un llamado de solidaridad entre mujeres a la expansión de las relaciones de ayuda entre todas las personas que pertenecen al mismo género e invita a la difusión de mensajes de unión y compromiso por la lucha contra el discurso opresor de los derechos fundamentales ese pronunciamiento en sala de revisión el caso de Luis Daris Moreno Palacio una ex empleada doméstica que fue acusada de haber robado una blusa a su ex empleadora y quien luego publicó a través de un mensaje de radio una foto de Moreno con su nombre completo acusándola de aquel supuesto robo e invitando a sus contactos a compartir la publicación ese documento además de recordar esa estigmatización que sufre aquel grupo de población se hace mucho más vulnerable en sus derechos fundamentales como lo fue el caso de Luis Daris Moreno en la medida en que la señora empleadora desportó los alcances constitucionales de la libertad de expresión dado el medio de utilización del internet y demás medios tecnológicos con la comunicación de esa información en el colectivo social provocando un empoderamiento de género ausente un tercer caso que realmente venido al tema es el caso de violencia intrafamiliar de la protección de las víctimas por medio de la sentencia de 311 del año 2018 en el que la corte constitucional partió a favor de una mujer que había denunciado un caso de violencia intrafamiliar ante la policía ante la comisaría de familia con el fin de que las autoridades adelantaran esa protección especial en el caso y sin embargo estas instituciones poco actuaron luego de su denuncia el alto tribunal señala que las situaciones denunciadas daban cuenta de una relación conjugal violenta e intolerante que desarrollaba una desarrollada en la vivienda común que señaló que las gestiones de la fiscalía en ese caso de violencia intrafamiliar o de violencia contra la mujer no se limita a la investigación y procedimiento de conductas ponibles sino que dicha entidad tiene también a su cargo asegurar la protección de la víctima la corte constitucional entonces analizó las conductas de las autoridades atendiendo el caso y aseguró advertencias entendiendo que la víctima refleja el mínimo de empeño en las autoridades por asumir estos casos bajo el enfoque de género y que esa perspectiva histórica y social le permite comprender mejor las a la víctima y evitar revictimizarla y cuarto caso de violencia intrafamiliar con busca de la protección de la víctima deviene en el caso de alguna mujer que fue violentada o violada por paramilitares y revictimizada por la presencia es un caso que tiene origen desde el año 2003 caso de una líder campesina violentada por miembros de grupos paramilitares y sin embargo esa mujer cuando fue liberada no denunció los hechos ante autoridades por vergüenza o también por aturdimiento por haber sufrido algún trauma dos miembros del grupo armado fueron procesados pero posteriormente fueron absueltos por el juzgado no creyendo la declaración de esa víctima por no haber denunciado oportunamente de segunda instancia tampoco creyó y finalmente la corte en sentencia de 126 del año 2018 anuló aparte de las decisiones tomadas por los juzgados y el tribunal y concluyó que utilizaron lenguajes irrespetuosos delimperantes contra la presunta que hicieron suyo algunas afirmaciones de los testimonios recabados en el plenario que no corresponden a una discriminación perdón a una descripción objetiva y valoración objetiva de la prueba con lo que se vulneraron los derechos fundamentales y la dignidad de aquella vida mi último caso es el de una docente amenazada por su pareja en el mes de julio del año 2016 profesora de la fundación de Magdalena que anunció ante distintas autoridades que ella y sus hijos estaban siendo víctimas de violencia intrafamiliar y venían siendo amenazados de muerte por su espalda ante la poca acción de la institución y las reiteradas amenazas y maltratos por parte de la pared la mujer solicitó a la Secretaría de Educación del departamento de Magdalena un traslado al municipio de Ciénaga sin embargo la entidad educativa negó su petición basándose que no se evidenciaban amenazas que produjeran razones a la solicitud elevada por la docencia por su parte la Corte Constitucional en sentencia de 095 del año 2018 dio la razón a la profesora que ordenó a la Secretaría de Educación y al Instituto de la Administración familiar adelantar todas las acciones con el fin de evaluar el riesgo que afrontaba aquella mujer a su vez señalaba a ambas autoridades tener en cuenta la perspectiva del género en las decisiones administrativas en los términos señalados en las citadas sentencias antes de concluir con el tema vamos a elaborar unas conclusiones en las que en podamos indicar por qué la ideología deja de ser solo ideología cuando integra ya el derecho y como se inició la conferencia en Europa del siglo XIX se inició un conflicto llamado cuestión obrera y que se tejió como una ideología que impulsó movimiento obrero y lo que hoy llamamos derecho social o derecho laboral y que no solo cuenta con esa jurisdicción especializada en el tema de derecho laboral sino también que es un principio transversal de interpretación que atraviesa el principio intuitivo protector por parte de todos los trabajadores y máxima de las trabajadoras es por ello que las relaciones sociales en las que vincula aquel poder inmerso en las relaciones laborales como lo es el poder de subordinación y digo yo logra ser el causante o relevante en la conquista de los derechos de la mujer y si bien positivizados o no los derechos escritos o no escritos esa ideología integradora de derechos y que hoy son conquistas de derechos civiles políticos y que tienden a buscar la igualdad jurídica de la mujer que están llamados a aplicarse en las acciones positivas donde existe discriminación directa o indirecta y donde el ordenamiento jurídico traspasa la mera formulación de principios segundo juzgar con perspectiva de género que no es una metodología judicial para la solución de conflictos que está contextualizada conforme al principio de una persona perdón pro persona en la búsqueda de soluciones justas ante situaciones desiguales de género la diferencia sexual sería jurídicamente relevante cuando exista distinción exclusión o restricción y reciba de género hacer real el principio de igualdad no permitir la neutralidad y aplicar el enfoque constitucional removiendo obstáculos que dificulten e integrando la perspectiva de género como un criterio de referencia en todos los casos que involucre relaciones asimétricas y patrones estereotipos de género hay dos formas de impartir justicia una formal y otra mecánica pero hacerlo con equidad y perspectiva de género en la primera obligación del juez para eliminar cualquier forma asimétrica de diferencia social entre los otros y estaría encaminada a un cambio social reitero y a la propia búsqueda de la libertad una sociedad que mire con el mismo rasero a los desiguales que verán más desiguales muchas gracias muchísimas gracias doctora margarita maría y vamos al fragmento de las preguntas doctora primera la perspectiva de género es una herramienta o una ideología para la protección de la mujer doctora correcto gracias y la protección la aplicación de las normas jurídicas previstas en nuestro ordenamiento sustantivo previstas en nuestra carta política previstas en las normas adoptadas por Colombia no es una ideología es una obligación del juez como se ha dicho en la metodología judicial para resolver el conflicto jurídico contextualizado en el caso típico que se le propone y para la búsqueda de una solución justa como acabo de decir ante la advertencia de situaciones desiguales donde se advierte una figura de género vulnerada es jurídicamente relevante bajo la protección de todas las normas jurídicas y por esta razón pues no puede ser ideología tiene que ser de derecho como todos los jueces estamos obligados a cumplir las normas a cumplir el derecho es de allí la expresión sí doctora siguiente pregunta doctora cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la aplicación de esta perspectiva de género específicamente en el ámbito del derecho laboral cuáles son los mayores desafíos digamos un desafío para un juez cuando observa y aprecia una vulneración de un derecho la vulneración del derecho de género es la eliminación de cualquier discriminación así que juzgar con perspectiva de género como lo advierte o lo advertió a través de mi exposición es un deber legal y constitucional y dejó de ser ideología cuando se hizo parte de nuestro derecho interno ese es el mayor desafío del juez buscar la eliminación de cualquier forma de discriminación y lo trae el derecho social colombiano lo trae el derecho laboral colombiano yo no enuncié la ley 1010 del año 2010 del año 2006 como aquel primer texto o ley o normatividad sustantiva llamada acoso laboral porque es que se encuadra en cuadrado únicamente en aquella figura típica escrita en la norma sustantiva hoy la reivindicación feminista y la reivindicación de género de la mujer tiene que ser a través de ese principio protector brindado por el juez a todas las trabajadoras y a todas las mujeres que se vean involucradas en el proceso bien pues doctora Mónica gracias doctora Margarita nuestro agradecimiento especial por su clara y ponderada explicación sobre la incidencia de la perspectiva de género y esta aplicación específicamente en el derecho de la mujer en el contexto laboral de nuevo nuestros agradecimientos doctora por su explicación el día de hoy gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que integran el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual muchísimas gracias y un feliz resto de día para todos que se han conectado